Hola, buen día, aquí estamos iniciando el cafecito, licenciado Juan Esteves, que es presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de Santiago, es nuestro invitado de hoy, es nuestro amigo, salud, dama, Juan es un comunicador, o sea, comunica, que eso es lo que debiera hacer un comunicador, saber comunicar, hay gente que le dicen que no, no, Fernando es comunicador, es un pata por suelo, es una raca vaca, no sabe ni hablar, para exaltar a alguien tiene que... No, no, es decir la verdad, porque ustedes comunican, Jaime Tomás es un comunicador, Jaime Tomás es un comunicador, y ya Rosario es una comunicadora, fulano de tal no es una raca vaca, el otro no es un salta para atrás, el otro no es un burro, y ofende al burro. El señor Juan es un comunicador, y no tenemos... O sea, él comunica, comunica, aunque es un número, pero sabe comunicar, ¿qué es lo que es eso del instituto? ¿A usted no le pasa lo mismo que al colegio de abogados? No se amenaza de rebus igual ahí. No, Jaime, muchas gracias por la invitación, Ileana, un honor como siempre estar aquí. Y tu dueña Holanda, mi amiga, ¿cómo está? Mi dueña Holanda, que yo creo que usted de los povos le dice Holanda, porque todo el mundo le dice Holanda, porque yo le decía Holanda, pero había aprendido a decirle a Holanda, porque no hay cosas que le gusten más a un blanco que a una prieta. Ay, Dios mío. Holanda es una negra, pero una negra fina, elegante, es una mujer elegante, por eso que es un gobernador fulgo, es una mujer elegante, aún a los... ¿Cuántos años tiene usted de casados? Fue en el 86. O sea que tiene 37 años. 37. Wow. Y contando. Ahí. Oiga lo feliz que teció. No, 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 eso me está realizando, total. Qué bueno. Pues sí, Jaime, el Instituto de Contadores, no, el Instituto de Contadores de la República Dominicana, porque hay varias filiales en el Cibao y en el país, pero hay una dirección nacional. Nacionales hay. Yo creo que es el único gremio que no ha sido influenciado por la política. Qué bueno. El Instituto no. Todo el mundo tiene su simpatía, pero usted nunca ha visto en las elecciones del Instituto, son cada dos años que se elige la directiva, ya yo, a mí me quedan unos siete meses. La directiva de nosotros es 2022, 2024. Escúchame, escúchame, que usted es un comunicador, en números no se habla de que unos siete meses, son siete meses, o son ocho, o son siete meses y quince días, hablando de números. Pues vamos a usar el español correctamente, vamos a decir aproximadamente. ¿Usted cree que es correcto? Bueno, ya, pero usted deberá dame el número. Entregamos en julio, en julio del año que viene. Exactamente, hábleme del número, pero sigue. Sí, en julio del año que viene. Pues nada, quisimos venir por aquí para hablar brevemente del gremio. ¿No es obligatorio ser miembro del Instituto? Sí, eso voy a hablar, porque hay contadores que lamentablemente a esta altura del juego todavía creen, bueno, y me gradué de licenciado en contabilidad. Obtengo el execuator, que no es más que la autorización, el decreto que emite el Poder Ejecutivo para que usted pueda ejercer la profesión de contador público autorizado en todo el territorio nacional. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos una ley que es la 633 de 1944. 64 es la ley de contadores públicos que manda, que ordena a que usted tiene que hacerse miembro del Instituto de Contadores Públicos autorizados para poder ejercer la profesión en todo el territorio nacional. Algunos me dicen, pero que el execuator me autoriza. Sí, pero la ley 633 también manda que usted debe inscribirse en el Instituto de Contadores. Y, ¿qué es lo que ocurre? Todos en la vida, en algún momento, aspiramos a ser independientes. Jaime comenzó como locutor, recuerdo, en Radio Nacional, ¿verdad, Jaime? Como sea, en un caso, pero también trabajé ahí. Entonces, pero llegó un momento que Jaime quería ser independiente, tener su propia empresa. Entonces, todos los contadores, usted puede trabajar, cuando usted se gradúa de licenciado en contabilidad, como contador interno en una empresa. Usted puede ser contador general de una empresa, auditor interno, gerente financiero. Pero, ¿qué ocurre? Si no es miembro del Instituto, aunque tenga la IC4, no puede ser independiente porque no puede firmar estados financieros. Entonces, de ahí la importancia de hacerse miembro del Instituto. Porque, ¿qué ocurre? Si un CPA, un contador público autorizado, porque ya tiene el decreto que emitió el Poder Ejecutivo, comienza a llevar lo que le decimos igual, monta su oficina y certifica unos estados, por ejemplo, de la empresa de Jaime, porque Jaime quiere solicitar un préstamo en un banco. Cuando el Estado llega al banco, que el analista de crédito empieza a revisarlo, lo primero que hace el analista es chequear a ver si ese CPA está inscrito en el Instituto y lo busca inmediatamente en el directorio, en la página del Instituto. ¿Y qué ocurre? Si no aparece ahí, llama a Jaime y le dice, señor Tomás, ese contador que firmó estos estados no está en la página, no aparece en la página del Instituto. Entonces, ahí se crea el inconveniente de que hasta se podría perder el cliente, porque Jaime lo va a llamar a capítulo y va a decir, pero mira, tú no eres miembro del Instituto. Entonces, de ahí la importancia. Hay una serie de requisitos para hacerse miembro del Instituto. Primero, ser licenciado en contabilidad. En algunas universidades, como Pocamayma, se le llama licenciado en gestión financiera y auditoría, pero es el mismo licenciado en contabilidad. Y, lógicamente, después de ser licenciado en contabilidad, debe solicitar el execuator, el decreto que emite el Poder Ejecutivo, que también se lo gestiona el Instituto de Contadores, para que no tengan que dar todos esos pasos de ir al Ministerio de Hacienda. No, el Instituto también, ellos depositan los papeles, todos los documentos, la licenciatura en contabilidad, documentos de buena conducta y una serie de títulos certificados. Depositan esos documentos en el Instituto y el Instituto le gestiona el execuator para que inmediatamente entonces se haga miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, que actualmente debe tener a nivel nacional cerca de 25 mil miembros. El diablo. Y en Santiago tenemos unos 2 mil en la filial Santiago, Jaime. No me digas. Sí. Así que también podemos hablar... A propósito del tema que toca de la formalización que implica ser miembro del Instituto, entiendo como usuario de servicios de contadores que es también un filtro, porque ahora, como en todas las carreras, se ha desatado una playa de contadores con negocios particulares que te trabajan los impuestos porque es el miedo de todo usuario de estos servicios, permite a este instituto hacer filtros efectivos de personas que estén trabajando porque puede ser licenciado en contabilidad y no necesariamente tener el expertise en términos impositivos. Y entonces de ahí se genera una serie de problemas que no me declaró cuando debía, que entonces eso me dio a pagar sin necesidad. ¿Hace un filtro el instituto? Sí, realmente los contadores que estén ejerciendo de esa manera, hay lo que se llama el comité de ética del instituto, que se pueden llamar ese comité de ética y someterlo a lo que se llama la disciplina, a los reglamentos que establece el instituto. El reglamento interno del instituto establece claramente que para usted constituirse como firma, por ejemplo, de contador, es decir, como una empresa, hay una serie de requisitos. Usted tiene que ser contador público autorizado, deben ser dos, por lo menos dos, porque también puede ejercer a título personal, como CPA, porque no lo pueden obligar a que usted tenga una firma. Una firma son dos o más, es decir, una SRL, usted constituye, y tienen que ser por lo menos dos CPA. Dentro de la firma pueden haber otros que no sean CPA, por ejemplo, usted puede constituir una firma, y qué sé yo, su esposo es CPA, y el esposo puede incluirla a usted, aunque usted no sea CPA, pero por lo menos deben haber dos contadores públicos autorizados para poder ejercer. Y el nombre de la firma debe llevar por lo menos uno de los apellidos o las iniciales de uno de los contadores públicos autorizados. Pero no puede dedicarse a otras actividades, como usted muy bien señala, porque el reglamento interno establece claramente cuáles deben ser las limitaciones, o sea, delimita cuáles deben ser las funciones. Bien, vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Muy bien, estamos conversando con el licenciado Juan Esteves, hablamos del número de contabilidad, pero antes de entrar al tema de los benditos impuestos, eso, que son indeseables en todas partes del mundo, no solo aquí, no, en todas partes del mundo. Antes de hablar de eso, hay dos leyes que refuerzan la obligatoriedad del contable a hacer las cosas bien, que es la ley de lavado de activos. La 155.17. Y la otra ley de bienes y cosas de esas que no me recuerdo. La reciente. La reciente, sí. Pero sobre todo la ley 633, de contadores públicos. Exactamente. De 1944. Esta profesión tiene 79 años, esa ley. Exacto. Pero también, a la hora de tener que hacer el recuento, como le llaman, para los que van a ser funcionarios. Declaración. La declaración jurada. La declaración jurada. Eso también ahora obliga y penaliza al contador que avale cosas que no ha comprobado que son ciertas. Pero no solamente con la declaración jurada de los funcionarios. Cualquier información, porque por eso es la auditoría. La auditoría debe representar razonablemente, decimos razonablemente, la información financiera de la empresa. Si el contador maquilla unos estados financieros, puede ser sancionado, como establece la ley 633. Por eso yo ahorita, cuando estábamos fuera del aire, que estábamos hablando de los impuestos. La profesión contable está en su mejor momento. Es enorme la demanda de trabajos, de auditoría, contabilidad, impuestos. Pero, ¿qué ocurre? Algunos solamente se circunscriben a la parte impositiva, es decir, a los impuestos. Pero no debe ser así. A muchos dicen, no, 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 a mí lo que me interesa es que tú me prepares la declaración jurada anual. Sobre todo a los profesionales liberales, que quizá usted es una profesional liberal. Pero hay un método especial para ustedes que se lo voy a mencionar brevemente. Pero yo les recomiendo, ahora en la presidencia del instituto, y siempre el instituto le ha recomendado a los usuarios de la información financiera, es decir, a nuestros clientes, que el contador los motive para que no solamente se vayan por la parte de los impuestos, sino por llevar una contabilidad organizada. Porque el Código Tributario, la Ley 11-92, establece que usted debe llevar contabilidad organizada. ¿Por qué? Ah, no, prepárame nada más, prepárame los impuestos mensuales. Prepárame el envío mensual de los costos y gatos, es decir, el formato 606. Envíame las ventas, prepárame el ITEVIS. Y prepárame la declaración jurada anual. Ajá. Y cuando usted me exige un estado financiero, porque usted quiere solicitar un préstamo en el banco. Si usted no tiene contabilidad, si usted no tiene registros contables, ¿de dónde le vamos a preparar los estados financieros? Entonces, si usted se dedica a maquillar, a fabricar un estado financiero, usted puede ser sancionado si hay cualquier problema un día. Y esa Ley 633 y ese reglamento interno 2032 del Instituto de Contadores es sumamente fuerte. Por eso, es recomendable que todos lleven contabilidad organizada, que se le hace mucho más fácil. A propósito de lo que señala Jaime, las informaciones financieras, los estados financieros, esa declaración jurada, deben responder razonablemente a las informaciones financieras de esa empresa a una fecha determinada. Y decimos razonablemente porque eso es lo que establece la normativa internacional. Usted no puede decir, nosotros hablamos los auditores de certeza razonable, nunca de certeza absoluta. ¿Por qué? Porque para hablar de certeza absoluta, prácticamente habría que hacer quizá un, ¿cómo les digo? Hasta una valoración del negocio para usted determinar qué hay ahí. Porque hay cifras que son estimadas. Hay muchas cifras en la contabilidad. Por ejemplo, la depreciación de los activos fijos, esas son cifras estimadas. Por eso hablamos de razonablemente. No voy a meterme mucho en términos muy técnicos, porque en esto hay que hablar aquí, ya que estamos en este programa, de usar un lenguaje más llano. Pero sí, yo siempre recomiendo que debemos irnos por llevar los impuestos, pero en base a una contabilidad organizada. Pero una de las profesiones que están amenazadas probablemente por desaparecer, por la inteligencia artificial y por los avances tecnológicos, es la suya, mi querido. ¿Usted lo sabía? Sí, también se habla del derecho, pero también se ha llegado más lejos hasta con la medicina. No, y también con los que hablamos por televisión, ya hay robots que están hablando más que nosotros. Pero no, no creo que vaya a desaparecer, porque yo he leído mucho de la inteligencia artificial, y yo recuerdo, inclusive a propósito de un artículo que leí últimamente, que decía que cuando las máquinas sustituyeron a los trabajadores de ropa y ese tipo de cosas, se fueron a la revolución industrial, se fueron a la huelga, cuando el vehículo sustituyó al caballo, también se fueron a la huelga, y al contrario, hubo más, aumentó la mano de obra, hubo más trabajadores. El día pasado, yo le hice una pregunta al CHAGPT, digo, yo te voy a hacer una pregunta. Y le hice una pregunta profunda de auditoría. Le digo, ¿qué se debe hacer en tal situación de una auditoría para tal empresa? Y ustedes saben lo que me respondió. No le tengo la respuesta. Consulte a un experto. Realmente, no es verdad. ¿Qué cosas pueden desaparecer? Por ejemplo, yo le digo a los contadores, miren, ese asunto de esos envíos mensuales, de 606, es decir, de costos y gastos a la DGI, el ITEVIS. Pero no solamente por la inteligencia artificial, sino que con la facturación electrónica, eso lo va a hacer a través de la facturación electrónica, que ya va a entrar a partir del año 2024. O sea, pero las cosas de auditoría, eso no va a desaparecer. Los informes de auditoría, los análisis de estados financieros, eso no va a desaparecer. Ni la inteligencia artificial va a desplazar al contador en ese sentido. Una pregunta, antes de pasar a los mensajes. ¿El chat, G.P.T. que usted tiene es el gratuito o el que es pagando? Yo tengo, creo que el gratuito, porque el otro... Eso le voy a decir. Al gratuito que yo tengo, le pregunté, ¿quién es Jaime Tomás? Yo no sé quién es Jaime Tomás. Mi actualización es de data de 2022. El que hay que pagar, que cuesta alrededor de 10 dólares mensuales, ese podría tener la respuesta que usted le hizo a ese chat G.P.T. vulgar que tenemos gratis. Eso no sigue para nada. Vámonos a pensar. Ah, caramba. Bueno, seguimos esta conversación con nuestro amigo Juan Esteves. Y hablemos de los médicos, Juan. Tú eres contador de algún médico. Sí, tenemos unos cinco clientes médicos. Porque los médicos tienen que estar, tienen problemas, y se sabe. Los médicos cobran por la ARS, creo que 250 pesos, y quieren que le aumente, pero yo no sé para qué quieren que le aumente, porque el copago es de 3.000 pesos, 2.500 pesos, 4.000 o 5.000 pesos, y algunos médicos no cogen seguro. Sí. Pero eso no lo reportan a la DGI. ¿Cómo se hacen? ¿Y cómo se hace usted entonces? La mayoría de los... Escúseme, esto yo lo he dicho públicamente varias veces. O sea, que no estoy colocando usted un gancho en ninguno. No, yo les... Nosotros tenemos unos cinco o siete clientes médicos, y todos están acogidos a un régimen especial de tributación que tiene establecido la Dirección General de Impuestos Internos, que es el RST, es decir, Régimen Simplificado de Tributación. Que actualmente tiene... Se pueden acoger lo que tengan de 11 millones de pesos, más o menos, de ingresos en el año, desde 11 millones hacia abajo. Entonces, yo les digo a muchos, miren, usted no puede reportar solamente los ingresos de las ARS, porque le va a despertar una alerta a la DGI, porque yo no sé si ustedes saben que las ARS reportan los ingresos en las informaciones de terceros. Usted se mete a la página de la DGI y ahí están los ingresos de cada médico. Pero los ingresos de las ARS, pero los médicos cobran diferencias. Pero también hay gente que no tiene seguro. Entonces, usted no puede limitarse solamente, y algunos han... Los he convencido en ese sentido. Usted no puede reportar solamente los ingresos de las ARS, porque la DGI va a decir, ah, pero ven acá, la ARS dice que él recibió 8 millones de pesos en el año, y eso es lo que está declarando. No, señor. Entonces, ¿Qué es lo que hace la DGI en una fiscalización, la llamada fiscalización de escritorio? De escritorio que yo no tengo que ir a tu empresa a fiscalizarte. La DGI dice, ah, ok, hay una norma que es la 07 del 2014, que dice, oh, pero tú nada más me estás reportando los ingresos que tú facturaste, con factura, valga la redundancia, con valor fiscal, porque las ARS te exigen, obviamente, factura con valor fiscal, para yo registrar ese gasto. No, pero usted no, no, usted no tuvo esos ingresos. Entonces, en una fiscalización que hace la DGI, que estima un 25% de esos 8 millones que tú declaraste, como ingreso no reportado, es decir, por diferencias, por pacientes que no tienen seguro, que no te piden factura con valor fiscal, entonces, yo no... Que no la dan, no solo con valor fiscal, que no dan ningún tipo de factura, que es diferente la cosa, es peor todavía. Y de ahí lo que le señalaba hace un momento, que lleven su contabilidad organizada, porque ellos también piden estados financieros. Entonces, cuando piden estados financieros, ¿cómo te lo elaboro? Si tú no tienes registros contables. Entonces, ese régimen es muy bueno, que por cierto, tienen hasta el 29 de este mes para acogerse, los que no se han acogido, porque los que están acogidos a ese método, no tienen que llevar contabilidad organizada, pero no tienen que llevar contabilidad organizada para fines de la DGI, pero sí para consumo interno, para tú saber cuáles son tus gastos, cuáles son tus ingresos, y tú preparar estados financieros mensuales. Entonces, mucho ojo con los médicos, porque ¿qué es lo que ocurre? Se te va a generar una diferencia patrimonial. Entonces, si te genera una diferencia patrimonial que no se corresponda con los ingresos que tú históricamente has venido declarando, vas a tener problemas. Entonces, la importancia de eso. Miren, ahorita, Jaime, cuando no sé si tenía algo más con relación a lo de los médicos. No, no, estoy bien. El lema del Instituto de Contadores es siempre fiel a la verdad. A propósito de lo que usted preguntaba, Ileana, de qué podría pasar. Tenemos lo que se llama el código de ética también del contador, que sanciona a los contadores por mala práctica. Se llevan al comité de disciplina. O sea, que hay que tener mucho cuidado. ¿Se han sancionado algunos? Sí, se han sancionado algunos. Mire, cuando se establecieron los comprobantes fiscales en el 2007, la demanda de trabajos de auditoría, contabilidad e impuestos para los profesionales de la contabilidad, eso creció exponencialmente. Pero aquí, Jaime, hubo una partida de charlatanes que están presos que se dedicaron a vender facturas. Constituyeron compañía de esas de carpetas para vender comprobantes fiscales. Usted dice, pero ¿cómo es eso? Ah, por ejemplo, Ileana tenía que pagar ahora el 20 de diciembre, el ITEBI de un mes se paga más tardar el 20 del mes siguiente. Ileana tenía que pagar 10 millones de pesos de ITEBI. Ustedes saben cómo se liquida el ITEBI. El ITEBI cobrado en ventas a los clientes menos ITEBI adelantado en compras. Esa es la diferencia que se paga. Pero el ITEBI quien lo paga es el consumidor, es el cliente. Entonces, muchos se dedicaron, usted tenía que pagar 10 millones de pesos de ITEBI en un mes, pero usted nada más quería pagar dos, pero no tenía cómo rebajar el ITEBI porque no tenía suficiente ITEBI adelantado en compras. Entonces, ahí entraron los que se dedicaron a vender comprobantes fiscales falsos y hoy la están pagando. Pero no solamente están presos esos contadores que se dedicaron a eso, sino también las empresas que se dedicaron a hacer esas diabluras. Así que hay que hilar muy bien. Claro. Hay que ir al fin. Una pregunta para pasar a los mensajes. Dice aquí una televidente que también cuando el médico va a hacer una cirugía hay que pagarle sus honorarios aparte porque eso es así. La ARS aporta un pedacito y el paciente tiene que pagar un pedazote. Esa es la realidad. Eso es parte de lo mismo que hemos estado hablando. Por eso de ahí la importancia de que ellos le aumenten un 25% a los ingresos de las ARS para que estén tranquilos. Hay un... Vamos a los mensajes para que después usted haga su pregunta. ¡Vámonos! Adelante, dama, con su pregunta. Bueno, un oyente, un televidente nos pregunta sobre todo por el tema del instituto que hablábamos al principio del programa. Este instituto de contadores no recibe fondos lo trae a colación por el mismo tema del colegio de abogados y otros gremios donde permean este tipo de fondos y se desvirtúa para lo que fue creado. El que quiera ir al instituto creyendo que hay dinero que gire a la izquierda. El instituto no recibe fondos. Los únicos ingresos del instituto es por lo que paga la membresía. ¿Usted sabe cuánto paga anualmente? ¿Cuánto? 1.200 pesos. Y por los cursos las capacitaciones que permanentemente se realizan talleres, diplomado, permanentemente estamos dando de auditoría, de normas internacionales, de impuestos, capacitaciones permanentes pero esa es la única fuente de ingresos del instituto. O sea que ahí no hay dinero y tenemos unos gastos fijos mensuales. Por suerte que tenemos una membresía que anda por unos 2.000 miembros y los cursos que damos permanentemente que nos permiten cubrir los gastos mensuales que andan en unos 100, 120.000 pesos mensuales entre nómina, agua, luz, teléfono. ¿En Santiago 2.000? ¿Eh? ¿En Santiago los 2.000 o en el país? No, a nivel nacional somos como unos 25.000. Por eso sí. En Santiago 2.000, en la filial Santiago. Sí. Así que la importancia de hacerse miembro, los cursos mucho más baratos, quizá está con un 20% de descuento y tenemos capacitaciones gratuitas a través del Infotec, de la asociación, de la ASIS, tenemos también acuerdos para llevar capacitaciones gratuitas, o sea que hay una gran ventaja de hacerse miembro del instituto, pero no recibimos recursos del Estado. Usted quería abordar un tema en particular ya que estamos bíferas. Sí, ya que estamos en la parte final, hay una ley que es la ley 51-23, que es la ley de amnistía por deudas tributarias. Los que no se han acogido, esa ley vence el 20 de este mes de diciembre. Todas las deudas del 2015 hacia atrás de oficio prescribieron, pero usted tiene que ponerse al día. Quiere decir que los que tengan deudas, la DGI tenía unos 36 mil millones de pesos de deuda y de esos 36 mil millones, 12 mil millones eran la liquidación del impuesto, la diferencia eran recargos e intereses. Entonces, por eso se estableció esta amnistía por deuda tributaria. Todas las del 2015 hacia atrás prescribieron y ya se han hecho varias barridas. En la primera barrida, la DGI eliminó, borró deuda por 684 millones de pesos. En la segunda barrida, por 1.743 millones de pesos. Ahora bien, la deuda del 2016 hasta el 21 se le van a eliminar todos los recargos e intereses. si son deudas determinadas por la DGI del 21 del 16 hasta el 21 le van a descontar un 70%. Es decir, si usted le debe 100 pesos a la DGI usted solamente le va a pagar 70% con la eliminación de todos los recargos. Ahora bien, si son deudas que han sido presentadas por usted va a pagar solamente el impuesto liquidado y solamente seis meses de intereses. Es decir, que es una gran ventaja que se acojan a esta ley 51-23 de amnistía tributaria que es hasta el 20 de diciembre. Ahora bien, la ley establece que usted debe ponerse al día. Por ejemplo, hay en... La DGI hace acuerdos de pago también, ¿verdad? Sí, hacen acuerdos de pago. Hasta seis meses están dando acuerdos de pago. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos se pusieron al día, quizás no presentaban desde el año 2014. Entonces, usted dice, bueno, yo te voy a eliminar las deudas, van a prescribir de oficio y la que tú tienes del 16 hasta el 21 solamente va a pagar el impuesto liquidado y te vamos a eliminar todos los recargos. Pero tienes que ponerte al día desde el 14 o desde el año que tenga hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que eso implica? Que el contador tiene que hacer un ejercicio. ¿Qué implica tú ponerte al día y cuál es la deuda vieja que tiene? Pero si no te pones al día, yo les recomiendo que se ponga... ¿Y si la compañía no está en operación? Es que si no está en operación tiene que ponerse al día y pagar el uno de los activos. Porque aunque usted no esté en operación y usted no ha disuelto la compañía, usted tiene que ponerla al día. Y ponerla al día, aunque no tenga operaciones de ingresos y gastos, como establece Jaime, pero sí tiene activos y la ley establece que tiene que pagar el uno de los activos. Y el uno de los activos desde el 2014 hasta el día de hoy le va a dar un monto millonario dependiendo del total de activos, pero te van a eliminar todos los recargos y es una gran ventaja. Así que tenemos hasta el 20 de este mes de diciembre para ponerse al día. Ya lo escucharon. Gracias al licenciado Juan Esteves que es el presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados Filial Santiago le quedan siete meses todavía. Él tiene recursos para recursos intelectuales y contables para seguir esos siete meses. Y si lo pueden repostular también. No hay reelección. No, no hay. Y qué bueno que no haya. Terminamos el cafecito. Gracias. Buen día. Sigan con Teleuniverso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!